¿Necesitas ideas para el desayuno? Quédate conmigo en este video y te voy a enseñar a preparar unos pancakes de avena y plátano muy ricos y muy saludables que a los niños les encantan. Yo soy Odette, bienvenida a mi cocina. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Es una taza de avena que la vamos a moler en el procesador de alimentos. Un poquito de sal y un poquito de baking powder. Dos plátanos, un huevo. Aquí tengo media taza de leche de vaca. Pueden usar la leche que quieran para las personas que no quieren consumir lácteos o les hacen daño. Una cucharadita de vainilla. Y la mantequilla sin sal para después freír los pancakes. A mí me encanta el procesador porque es muy práctico, pero realmente no necesitan un procesador. La avena sí debe estar molida, pero pueden hacerlo en la licuadora o si tienen una máquina de moler café también funciona. Yo lo hago en el procesador porque es muy, muy rápido y a veces en las mañanas las mamás saben que no tenemos tiempo. Un poquito de sal se lo voy a poner desde ahora. Y vamos a moler esta avena. Ok, espérame. Miren cómo quedó la avena. Bien. Molidita. Molidita. Y ahora vamos a poner la cucharadita. Esa es muy grande, busca una chica. Busca esta, un piece of the cake. Vamos a poner el baking powder. Dale, pónese. Ya está para esto. Lo vamos a mezclar. Rápido. Y el resto de los ingredientes. Los platanitos. ¿Te ayudo? Ajá. ¿Te lo estás comiendo? Ponlo ahí. Una más y ya. Ok, este para ti. Oh. Eso también puede pasar cuando están haciendo su receta. Un huevo. Ya está partido porque a ver se me cayeron los huevos y se rompieron. Esta leche. Voy a poner un poquito menos de la que tengo acá porque realmente no se necesita tanto. ¿Y dónde están las cucharitas otra vez? ¿Y más? Y una cucharadita de vainilla que es opcional, pero le da un toque rico. Y ya. Tan sencillo como poner acá los ingredientes. Acuérdense, si no tienen procesador lo aplastan con un tenedor. Esta es la textura. La textura. Lo dejan reposar un ratito aquí. Lo dejan reposar unos minutos. No mucho. Apenas un ratito como para que se asiente. Pónganla entre 3 y 5 minutos. Y ahí ya los empezamos a freír. Y 5 minutos después, ya esta masa está lista para irse a la sartén. Es bien simple. Yo uso mantequilla sin sal. Un pedazo de mantequilla, un trozo aquí. Y haga que se derrita con el calor. Y apenas la mantequilla se derrite, sin esperar a que se ponga negra, ponemos la masa de pancake. Y ponemos un poquito. A cocinar. Y ya se está cocinando despacito. Lo voy a voltear. Que a veces se me pone un poquito pasado de dorado. Y Tassio me dice que, mamá, ¿por qué se te puso quemado? Son más bien unas tortitas. Yo les llamo pancakes, pero son unas tortitas de avena y plátano. Tengo una receta más elaborada de esto mismo, de estas mismas tortitas, en mi canal de YouTube. También les voy a poner aquí abajo. Dame un minuto, mi amor. Les voy a poner aquí abajo el link. Pero esta es la receta más simple. Es absolutamente simple y fácil de preparar. Un tip que les voy a dar para esto es que no lo sirvan inmediatamente. Esperen a que se refresque. Esperen un minuto. Porque cuando se refresca, también la consistencia cambia. Y obviamente voy a preparar más porque Tassio se come como tres. Yo no sé cómo puede porque esto llena. La avena te mantiene satisfecho por bastante tiempo. Eso es algo que también me gusta de esta receta. Cuando ya el sartén está caliente, miren qué rápido se cocina. Y así, en lo que hablo con ustedes, ya tengo dos tortitas perfectas. Yo voy a probar miel. Tú vas a probar miel. La servilleta, las piernas. Tassio come estos pancakes solo con miel de maple. Yo le pongo mantequilla de almendra y luego la miel. Y es muy rico. Buen provecho. ¿Qué tan ricos están? Bien. Bien. Muy rico. Buen provecho. 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 ¡Gracias!